Si lo llevo, si lo llevo Sin compasión, abriendo camino Con respeto, mi inspiración Me relacionamos bueno y lo malo que ustedes Es seguro, pero nomás tengo un malo Con todas las alentas de mis alcalones Pueden estar en esto con puro talento Marcando la historia del mundo Raperos en la calle que en el... Están resumidos, no salen conmigo, no salen su tía Hombre, la marica es una manera Y necesitan llegar a ese enlace No tienen la paz, ni noche de España Y destina, ni acaba por esconderse Clónica 2017 Linda Hola ¡Gloria! ¡Aplstell a! ¡Gloria! ¡No hay genteании ahora que no se lea Comprariamente ¿Lo que anda botando así? ¿Puedo tener un coquín hasta justificada? ¿Por qué no desean algo en el corriente? ¿Qué es la resistencia ¿Lo expuesto Recuerda el cuerpo Los pinidos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer historia y queremos cenar con ustedes